¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta es la Kia Sorento modelo 2021. Yo soy Daniel Chavarría y en esta ocasión te voy a contar brevemente qué es lo bueno y qué es lo malo que ofrece esta camioneta en este momento. Acompáñame. Aquí está, Rodrigo. Antes de que empiecen este video, suscribanse al canal de Daniel, vayan a Motorena y pueden encontrarme también. Y como se los compartimos, son canales alternos para que les estemos compartiendo más información y llegamos a una comunidad más robusta. Pero bueno, fue una noticia de inglesa antes de que con él les voy a dudar. Sí, ya saben, el canal principal está como lo encuentran en la playera Motoren MX. A Rodrigo lo pueden encontrar como Rodrigo de Motoren y bueno, pues los invito a que se suscriban aquí a mi canal con información complementaria a la que está en Motoren MX. Bueno, para comenzar y para entender esta camioneta en la que estamos en este momento, la Kia Sorento modelo 2021, hay que saber en qué segmento compite y quiénes son sus principales rivales. Este es un SUV de tamaño mediano con tres filas de asientos, donde los principales rivales los podemos encontrar, por ejemplo, en Ford Explorer, Mazda CX-9, Toyota Highlander y Honda Pilot, entre otros. Los puntos buenos que encontramos con esta camioneta es justamente el por qué se convirtió en el segundo SUV más vendido de Kia en México, que son los precios. Este es el SUV de tres filas de asientos más económico que podemos encontrar en el mercado mexicano, ya que es el único que arranca por debajo de los 600 mil pesos mexicanos y sigue teniendo estos precios muy competitivos como modelo 2021. Segundo punto bueno con esta camioneta, está con el nivel de equipamiento funcional y eso es lo llamativo, el equilibrio entre los rangos de precios y qué es lo que ofrece cada versión de equipamiento. Por ejemplo, en esta que es la versión más equipada, encontramos un cuadro de instrumentos completamente digital que no lo vemos en todas las camionetas del segmento. Una de las pantallas más grandes que es de más de 10 pulgadas con una muy buena interfaz, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático de doble zona, un mundo de puertos de carga tanto en la fila de enfrente, en la segunda fila y también tomas de corriente hasta la tercera fila. Asientos que son calefactables, que son refrigerables, una muy buena tecnología de iluminación y etc. Pero como no hay vehículo perfecto, ahora te voy a mencionar cuáles son sus áreas de mejora. Que realmente con esta camioneta solamente la podríamos encontrar en un punto y que no es un apartado que le interesa a Kia porque no es lo que están buscando los consumidores en esa camioneta, que es la mecánica. En este año estrenó un nuevo motor de 4 cilindros, 2.5 litros que ronda los 200 caballos de potencia y solamente es tracción delantera. Lo que un consumidor promedio de Kia Sorento busca es precisamente los precios y el equipamiento funcional, ya que la mayor parte del tiempo le da uso en ciudad y esporádicamente en carretera. Aquí hablando del manejo, es un manejo que es competitivo, definitivamente no es el más dinámico del segmento, pero cumple muy bien para ciudad y también cumple para carretera. Y esto también lo podemos unir con los consumos de combustible que por ser el motor más pequeño del segmento también es de los que menos gasolina gasta, ya que el promedio en ciudad está un poquito por encima de los 8 kilómetros por litro, siendo que dan un rendimiento por debajo de los 8 kilómetros por litro y acercándose a los 7 kilómetros por litro. En los demás apartados es un vehículo que es bastante competitivo, por ejemplo, la seguridad que tiene 7 bolsas de aire, asistentes electrónicos completos y tecnología preventiva de accidentes en esta versión. La habitabilidad también es una de las camionetas más espaciosas para poder albergar aquí hasta 6 adultos. Obviamente en la tercera fila de asientos son un poquito más apretados, pero ocasionalmente se pueden utilizar. Y pues bueno, te recuerdo que esto solamente fue un breve análisis de qué es lo bueno y qué es lo malo que encuentras con esta Sorento 2021 en este momento en México. Si quieres conocer todos los detalles de este producto, te invito a que veas el canal de Motor NMX, te dejo el link en la descripción. Y también nuevamente que te suscribas al canal de Rodrigo que puedes encontrar información complementaria a la de Motor NM y a la de mi canal. Y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto con el resumen de tu próximo vehículo.